Somos huevos, no podemos perder Y vamos al mar, vos tenés que ganar La banda llena y querés perder Pero vos sabés, jugaste y me da otra vez ¡Vamos a Ticoló! La banda es de Chile, la banda está llena Nunca va a sonar ¡Vamos a Ticoló! ¡Vamos a Ticoló! Por eso te sigo, por eso te adiesto Te quiero campeón Eres pendejo, te vinimos a ver Ponamos huevos, no podemos perder Y vamos al mar, vos tenés que ganar La banda llena y querés perder Quiero volver a ver Jugás primera otra vez ¡Vamos a Ticoló! ¡Vamos a Ticoló! La banda es de Chile, la banda está llena Me ha ganado ¡Vamos a Ticoló! ¡Vamos a Ticoló! ¡Vamos a Ticoló! ¡Vamos a Ticoló! ¡Vamos a Ticoló!